Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos todos nuevamente a su canal y bueno aquí estamos con otro diseñito más y bueno no sé si recuerdan las uñas pasadas, unas uñas moradas, pues bueno yo se las había puesto una clienta que ya tengo de tiempo y resulta que llegando a su casa se las dio su hija y le dijo que ella quería unas uñas igual que su mamá, bueno no iguales verdad pero sí donde se las puso su mamá porque ella traía unas uñas de otro lugar, esta chica es una adolescente de preparatoria pero ella se las había puesto en otro lado y pues nada que ver y vino a que se las quitara y que se las pusiera las de ella que estuvieran igual de padres que las de su mamá pero obviamente escoge otro color porque su ropa es diferente, ellas tienen un evento para el fin de semana y pues bueno aquí estamos empezando con este diseñito, aquí lo que hice fue aplicar un color rojo como cereza y le estoy aplicando también confetis, pues más de unas confetis cola de sirena de la grande y de la otra que es como medianita y son como plata tornas, si de la tornas, no de la holográfica perdón entonces aquí ya no veo ni madres del vídeo, se puso en negro la pantalla, déjenme espero a ver si pasa el otro, hijo de su fin Floyd, no, no pasa, no pasa, dejen corto y edito, ay ya regresó, pinche celular gediondo y bueno en que nos quedamos, ah bueno que son varias rojas, no así lo voy a dejar, así lo voy a dejar para que se la curen un rato de las burradas que de repente hace mi pinche teléfono gediondo entonces aquí lo que hice, déjenme les digo, puse finish gel y antes de meter a curar puse de este glitter es como blanco, se ve muy padre y meto a curar y aquí voy a hacer lo mismo con este otro dedito déjenme les digo rápido, fueron tres uñas rojas y son dos que van a ir con el efecto azúcar pero esta otra va a ser con el color rojo vamos a espolvorear así muy augustamente este glitter, verdad, que no quede ningún espacio sin glitter y vamos a meter a curar a la lámpara igual por un minuto, que se dore bien, que se tueste, sabroso aquí en esta uña de medio yo la hice en rojo nada más este color pues yo lo hago, no les puedo dar de alguna marca porque pues yo me lo inventé, verdad y aquí estoy haciendo una flor en 3D, yo la estoy haciendo blanca con el mismo tono de la uña para que vaya así como que combination para que tenga profundidad el pétalo y bueno, estoy usando yo el pincel, el master gel de organic en esta ocasión porque estoy haciendo pétalos más o menos grandecillos entonces aquí vamos a presionar dejamos un ratito, unos segunditos que se autonivele la perla para poderla maniobrar y bueno, aquí ya vamos a poner un pétalo interno y vamos a abrirlo con el cuerpo del pincel y aquí vamos a hacer el centro de nuestra rosa con una perla más chiquitita y la vamos a unir con la perla anterior y con la punta del pincel lo vamos a hacer así como un pequeño espiral en el centro para que quede el centro de nuestra flor y aquí pues como ven me voy sale y sale poco a poquito estoy como en la humedad ni cuenta se dan cuando me voy saliendo y bueno, ya ahí la corté y aquí ya le pusimos unos crystal ux bien, color tornasol para que tenga brillo aparte más del que ya tiene y aquí vamos a poner ya para finalizar el finish gel de la marca Lily Angel de la tienda de la tienda Beauty Big Bang ese me había ido el nombre de repente se me van las cabras al monte ustedes no, no se apuren por eso ya es la bola de años y miren aquí en el pulgar también puse esa cola de sirena holográfica y al final chicas se ven muy padres estas uñas brillan muchísimo igual se fue contenta igual que su mami y bueno chicas si a ustedes también les gustó regálenme un dedito arriba suscríbanse al canal y nos veremos en un próximo video bye bye bye